La carencia de agua potable y el poco apoyo al agro son los principales problemas de la población de Cairani. El alcalde Pedro Pablo Ginchuña señaló que existe un proyecto para contar con recurso hídrico. Actualmente se está buscando financiamiento. La conocida grande que tenemos es el agua potable que hasta ahora no cuenta nuestro distrito de Cairani, pero hemos gestionado a Fitel y hemos ganado este concurso, la cual ya nos ha transferido y estos días se está ya colgando para que sea, para buscar ya un financiamiento. 2.500 personas viven en el distrito de Cairani. En los últimos años la población ha disminuido por la falta de apoyo al agro y las pésimas condiciones de vida. Ginchuña indicó que el 60% de los pobladores ha migrado. En todo el distrito de Cairani estamos viviendo 2.500 personas por lo menos. ¿Ha habido mucha migración? Enorme, enorme, enorme. Hablando de mismo Cairani habrá un 60% de inmigración. En la actualidad los pobladores de Cairani consumen agua de río, aseguró Ginchuña. Indicó que la producción agrícola ha disminuido porque el recurso hídrico que usan es de mala calidad y por el deterioro de las tierras. Uno de los grandes factores es la mala calidad de agua que tenemos. Uno, dos, es la erosión de las tierras, que nosotros no tenemos esa alternativa de hacer descansar un año o dos años en la tierra. Un millón y medio de soles es lo que recibe Cairani como presupuesto anual. Este dinero es dividido entre cinco localidades. Ginchuña pide al gobierno central invierte en obras que permitan mejorar la calidad de vida de los pobladores. Ginchuña pide al gobierno central invierte en obras que permitan mejorar la calidad de vida de los pobladores.